El jueves 28 de enero trae muchos motores del mercado, así que sigan con nosotros para saber más. A las 9.30 am saldrá la estimación preliminar del PIB del cuarto trimestre del Reino Unido. El crecimiento trimestral se moderó en el tercer trimestre, ya que un fuerte crecimiento en el sector de servicios se revirtió tras una caída en la construcción. El IPC preliminar alemán de enero saldrá a la 1.00 pm. La inflación anual cayó en diciembre tras haber aumentado a 0,4% el mes anterior. La actualización semanal de las peticiones de desempleo de Estados Unidos saldrán a la 1.30. Las solicitudes iniciales aumentaron en 10.000 durante la semana que terminó el 16 de enero, mientras que las solicitudes continuas cayeron en 56.000 durante la semana que terminó el 9 de enero. La estimación preliminar de las peticiones de bienes duraderos de Estados Unidos de diciembre saldrán al mismo tiempo. Las órdenes no cambiaron en noviembre, tras un fuerte aumento de 2,9% el mes anterior. Las ventas de viviendas pendientes de Estados Unidos de diciembre saldrán a las 3.00. Las ventas cayeron en noviembre, pero se espera que este comunicado muestre recuperación. A las 9.45 saldrán los permisos de construcción de Nueva Zelanda de diciembre. El número de permisos aumentó durante los últimos dos meses y ahora está en un máximo de 10 años. Los comunicados de prensa sobre la economía japonesa de diciembre saldrán a las 11.30, incluyendo el índice de precios al consumidor. La inflación subyacente anual volvió a crecer en noviembre tras haber estado tres meses en rojo. La tasa de desempleo aumentó ligeramente en noviembre, pero los regidores de política creen que todavía permanecerá cerca del empleo. El índice de confianza del consumidor del Reino Unido de enero saldrá cinco minutos después de la medianoche. El índice mejoró en diciembre tras un mínimo de seis meses el mes anterior. El crédito del sector privado de Australia de diciembre saldrá a las 0.030. El crédito siguió aumentando en noviembre, en gran parte impulsado por los préstamos hipotecarios. El inicio de vivienda de Japón de diciembre saldrá a las 5 a.m. La construcción de viviendas aumentó en noviembre, revirtiendo parcialmente una caída anual de 2,5% el mes anterior. Con esto concluye el calendario económico del jueves. Volveremos con el resumen de los comunicados de prensa del viernes. Adiós. ¡Suscríbete al canal!